Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer unas gorditas de piloncillo. Para eso tengo aquí un conito de piloncillo. Lo voy a rayar con el rayador. Antes, yo veía a mi mamá que lo molí en el metate. Ahora lo vamos a rayar aquí en el rayador. Ya tengo aquí rayado el piloncillo. No lo rayé todo, rayé nada más la mitad aproximadamente, porque nada más voy a usar dos tazas de harina para todo uso. Voy a necesitar también una cucharada de azúcar, incluyendo el piloncillo. Le ponemos el piloncillo. Le ponemos una cucharadita de canela molida. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y todo esto lo vamos aquí a incorporar muy bien. También le vamos a agregar tres cucharadas de mantequilla. Puede ser manteca vegetal, puede ser aceite o puede ser manteca de cerdo. Lo que ustedes gusten usar. Aquí mezclamos muy bien todos los ingredientes. Y le vamos a poner aproximadamente media taza de agua. Le vamos a ir calculando la cantidad de agua. El agua va a ser la necesaria de acuerdo a la humedad que haya en el ambiente. Miren, fue la única agua que le agregué, nada más que como hay humedad en el ambiente. Miren, sola se va humedeciendo. Si ustedes ven que le falta agua, pues le agregan más agua. Aquí la amasamos muy bien. Hasta obtener una pasta suave y manejable. Ahora cortamos las bolitas. Aquí es de acuerdo al tamaño que ustedes gusten. Si las quieren grandecitas, pues cortan las bolitas más grandecitas. Si las quieren más pequeñas, más pequeñitas. Pasamos la pasta por harina en polvo. Y hacemos las gorditas con el rodillo. También las pueden hacer con la máquina para hacer tortillas. Las llevamos al comal. Aquí miren, me quedó chuequita. Las llevamos al comal. Aquí tenemos el comal calentando y debe estar a fuego lento para que no se vayan a quemar. Las ponemos aquí. Y continuamos haciendo las que faltan. Y quedaron oscuritas porque el piloncillo estaba muy oscuro. A veces cuando está más clarito quedan un poquito más claritas las gorditas. Pero lo que importa es el sabor. Las volteamos. No se deben dejar mucho tiempo porque se pueden quemar las gorditas. Miren, quedaron perfectas. Ya están bien cocidas. Tardaron aproximadamente 5 minutos de cada lado. También depende de lo gruesas que las hagan. Las ponemos aquí en un plato. Y continuamos con las que faltan. Aquí quedaron las gorditas. Salieron 10. Miren, quedaron bien cocidas. Se ven amarillitas por el piloncillo. Cafecitas. También por el bicarbonato de sodio. Con un vasito de leche. Están perfectas. Espero que este video haya sido de su agrado. Como siempre les mando saludos cariñosos a todos mis suscriptores. A los que no están suscritos también les mando saludos. Y los invito a suscribirse al canal. La suscripción es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!